siempre serás la niña que me llene el alma como mar inquieto como mar en calma hola hola qué tal mis amigos bienvenidos a su canal de gatos exóticos el cantante era miembro del equipo cepeda pero aparte de la música le apasionaba también la medicina según su familia el joven siempre luchó contra la depresión pero al final esta enfermedad en ocasiones silenciosa terminó ganándole la batalla en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo vale la pena recordar que su audición a ciegas fue muy sufrida pues los jurados se tardaron en darse la vuelta por lo que aunque fue una muy sentida interpretación donde explotó al máximo su voz su familia que lo esperaba al otro lado de la pantalla vivió momentos de zozobra mientras todo ocurría durante su presentación andrés cepeda se mostró muy analítico pero apenas dejó de sonar la voz del entonces adolescente cepeda puso fin a la agonía interior y a la angustia y lo eligió para que fuera parte de su equipo enervo orques mejor conocido como kiko orques tenía talento para la música su encanto y ternura logró conquistar a miles de hogares colombianos el concursante pasó su audición a ciegas cuando tenía 16 años interpretando el tema por amarte así de cristian castro que convenció al cantautor andrés cepeda de hacer girar su silla y decir quiero tu voz aunque no alcanzó la victoria pues fue descalificado en la etapa de batallas desde el equipo cepeda pudo demostrar su gran talento vocal y sobre todo sus ganas de seguir aprendiendo de los grandes atributo que logró cautivar los corazones de los televidentes lastimosamente fue encontrado sin vida en su apartamento en la comunidad de pueblo bello ubicado en el departamento del cesar al nororiente del país de acuerdo con su familia borques fue hallado en la habitación de su departamento por sus sobrinos quienes se encontraban jugando cerca del lugar el hermano de la víctima eduard borques explicó que ellos gritaron alarmados que su tío estaba muy mal de acuerdo con su familia el día de su muerte estuvo en un paseo con sus amigos sin embargo llegó bastante molesto a la casa y se encerró solo en su habitación ese día llegó enfadado se encerró en su apartamento nadie notó nada más hasta el momento en que lo encontraron mis hijos dijo su pariente aunque la música era una de sus pasiones el joven se había dedicado al mundo de la salud estudió medicina en diferentes universidades en argentina bucaramanga y santa marta no obstante dejó a un lado esta profesión y se cambió para realizar sus estudios en microbiología en valledupar cepeda fue uno de los primeros en reaccionar y lamentar la muerte del participante no puedo creerlo sencillamente es imposible de asimilar escribió en su cuenta de instagram a pesar de que la muerte de einer quien se presentó en el programa musical del canal caracol en el 2016 ocurrió el 10 de octubre del 2022 su familia nunca quiso hablar sobre cómo se quitó la vida pasen su tumba seguimos recordando a las grandes estrellas del mundo de la música y el espectáculo que a pesar que fallecieron han dejado un legado y un recuerdo imborrable en la mente y el corazón de miles de seguidores no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo dios les bendiga soy ales alférez hasta la próxima